En el apoyo por apoyo debes saber tres cosas. Número uno, vas a seguir a muchas personas. Pero TikTok solamente te deja seguir hasta 10.000. ¿Por qué? Porque realmente no es posible que consumas el contenido de 10.000 cuentas. O que conozcas a 10.000 personas. O que siquiera te interese el contenido de 10.000 cuentas distinta. Entonces, ¿realmente necesitas seguir 10.000 personas? Segundo, muchas de esas personas o de esas cuentas no te van a seguir de vuelta. Y realmente muchos de ustedes participan en estas dinámicas de sígueme, te sigo, te apoye, me apoyas, etc. Porque quieren que los sigan de vuelta. Pero es que no te van a seguir porque realmente a esas personas no les interesa ni tú, ni tu contenido, ni qué haces con tu vida. Y lo peor es que quienes te sigan lo van a hacer por compromiso. Bueno, entonces todas tus interacciones, tanto de los seguimientos, comentarios, me gusta, guardados, compartidos, no van a ser orgánicas. Van a ser por compromiso. Y para TikTok no vale nada una interacción vacía. En realidad vale mucho más. Menos números, pero con más retención a ver el video completo. Y con esto me refiero a que muchas personas van a ver el primer segundo, van a dejar un me gusta y un emoji en tus comentarios. Y resulta que no vieron más de 3 segundos. Por lo cual vas a tener una visualización vacía. Ya que no retuviste a esa audiencia. Por lo cual tu cuenta no se va a ver impulsada. Sino que a la larga esto te va a perjudicar. Lo que nos lleva al punto número 3, que es el más importante. Este tipo de interacciones, al igual que los lives de crecimiento, son contra las normas de la comunidad. Es decir que TikTok ni las permite ni las apoya y más bien las penaliza. Por lo cual lamentablemente si tú aplicas este tipo de prácticas, tu cuenta a la larga se va a ver estancada y penalizada. Se sabe que muchos de ustedes aplican este tipo de prácticas para llegar a cierta cantidad de seguidores. Y así poder adquirir las herramientas de monetización. Pero no todas las herramientas de monetización necesitan seguidores de números altos. Por ejemplo, si tú vives en Estados Unidos y tienes acceso a la TikTok Shop. Hoy en día ya lo puedes hacer desde los mil seguidores. Y solamente necesitarías 10 mil seguidores para programas muy específicos. Como por ejemplo el programa de recompensas para creadores. O los regalos en los videos. Pero del resto, la mayoría lo puedes adquirir a los mil seguidores, dos mil seguidores o cinco mil seguidores. Y sé que para muchos de ustedes es muy difícil alcanzar estos números. Pero es que cuando eres creador de contenido y empiezas a hacer contenido 100% original. Que aporta un valor a tu audiencia. Estos números llegan muy rápido. Así que el mejor consejo que les puedo dar es simplemente hazlo. Distínguete de los demás. Empieza a aportar valor, aprendizaje, entretenimiento con tu contenido. De una forma distinta, original, fuera de la caja. Para que puedas ganar muchos más seguidores. Pero que realmente se interesen por ti y tu contenido. Y así ya no necesites el apoyo por apoyo. Gracias.